Esta pareja de migrantes venezolanos, residentes de la invasión Miradores del Lago, en Barranca Bermeja, hacen un llamado desesperado a las autoridades para poder reencontrarse con su hija. Según relatan los padres, llevan más de un mes sin poder tener contacto con su hija de cuatro años, quien fue retirada del hogar desde hace varias semanas. Hace un mes tengo que no veo a mi hija, no sé nada de ella, el bienestar me la quitó y a esta hora no me dan ni razones. Los padres, quienes llegaron a Colombia hace cuatro años por la crisis económica en Venezuela, aseguran que su principal motivación fue asegurar un futuro mejor para su hija. Sin embargo, esta menor únicamente cuenta con el certificado el nacido vivo. Me la quitó porque la niña no tiene la parte de nacimiento, pero ella tiene el nacido vivo. Y de eso se agarró y dijo que la niña no tenía ninguna atención médica ni nada de eso. Por la situación que estaba pasando allá en Venezuela, me la traje para darle una mejor vida a mi hija y acá lo que hicieron fue arrebatarme a mi hija. Los padres de la menor piden atención por parte del bienestar y respuestas que le permitan volver a ver a su hija. Pues que me den ver a mi hija, que me den saber de ella, si está bien, qué sé yo, si come, no sé. En verdad que nos apoyen, cualquiera cuando vean esto, que nos apoyen. Necesitamos en verdad que nos ayuden porque no necesitamos nada, necesitamos nuestras niñas. Nos hemos metido en todos lados y nadie, nos quieren ayudar sobre la bebé. Esta familia espera que su caso reciba la atención necesaria para resolverse lo antes posible.